Bienvenidos a Personajes, un espacio que el canal comunitario Sonson TV y la cooperativa Cervico nos brinda a nosotros como sonsoneños y a todas aquellas personas que nos ven a través de otras plataformas para conocer más sobre esas personas que han marcado la historia, la cultura, la tradición del municipio de Sonson. Estoy en compañía de mi colega Tatiana. Hola Juli, un saludo muy especial para los televidentes y agradecerles de nuevo por estar ahí conectados con el programa Personajes, cada ocho días esperando qué personaje tenemos para la semana. El día de hoy nos acompaña don Alberto Londoño Jaramillo. Bienvenido a Personajes. Muchas gracias Tatiana, muchas gracias Julián y bienvenidos a mi casa. Empecemos con sorpresas, con recuerdos. Y ahorita que estáis que asustado que ustedes de dónde sacan todo eso. No podemos contarle porque le contamos, se daña el chiste. Estas fotografías. Ah, sí, esta es de mi mamá. Esta es de nosotros cuando estábamos muy, muy niños. Y esta es de mi mamá también. Y aquí también estoy yo por aquí, escondido. Y esta es de don Rafael Izaza. Persona de aquí, muy conocido, que era muy pariente de nosotros. Te recuerdo siendo un Alberto de la infancia, muchos hermanos, ¿eh, María? Sí, nosotros éramos, en el tiempo era por docenas. Éramos doce. Dos hermanos, todos seguiditos. Yo me acuerdo que cuando estaba terminando el bachillerato, yo tenía una hermana en sexto bachillerato. En el tiempo era primero bachillerato, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero en escalita todos. Y terminamos todos seguidos en el liceo. ¿Qué recuerdos tiene de esa finca en Santa Mónica? De esa finca tengo muchos recuerdos, porque allá nosotros íbamos, nosotros nunca vivimos allá, pero sí íbamos frecuentemente, porque mi papá ya mantenía cultivando, mantenía cultivando todos los productos que se sembran aquí, los productos tradicionales. Y nosotros nos íbamos para allá a ordeñar las vacas. Nosotros nos íbamos a comer tomates, tomate de árbol, a comer frutas. O simplemente nos íbamos para allá, para el río, a Bañanos. Nos íbamos para Santa Mónica, a Bañanos. Y ese era un programa nosotros. En vacaciones, por ejemplo, era casi diario que hacíamos eso. Y el barrio Guanteros también. Y en el barrio Guanteros, y tenemos muchos recuerdos, porque nosotros allá teníamos una patota completa. Molestábamos, nos parábamos, nos sentábamos todos en la esquina. Y eso era una barra inmensa. Y eso allá nos... Allá había una tienda, entonces eso... Me cateábamos y nos parábamos en la esquina a charlar, a conversar, a molestar. En ese tiempo éramos muy sanos, nosotros nunca jamás... En las barras pues se vio vicio, ni se vio nada malo, ni robos, ni nada. Sino una barra de todo el barrio. Nos reuníamos ahí los Galvis, los Londoño, los de ahí enseguida, los Carmonas, los... No, toda la gallada de ahí de ese barrio. Los Guarín, pues toda la gallada, los Marines. Todos nos reuníamos ahí en la esquina a charlar, a molestar, a contar cuentos y a pasar, a pasar la tarde ahí molestando y me cateando. ¿Y cómo es eso de que cuando era scout se cayó de un árbol? Eso me pasó cuando yo tenía 15 años. Y estábamos en un campamento scout, en los encuentros de laures y el arma. Y había una palma de cocos, y tenía cocos, ¿cierto? Entonces el dueño de la palma, como para evitar que la gente se subiera, amarró al hambre de puvas alrededor, en círculo, alrededor del árbol, de la palma. Y nosotros, tentados, ustedes que no es jóvenes, tentados por todo, me dio por subirme a la palma a coger unos cocos que habían maduros, que estaban buenos. Y seguro, por el esfuerzo que hice al subir, yo me quité la camisa y entonces, yo había un pantaloneta y por el esfuerzo que hice al subir, de un momento a otro las fuerzas como que se me fueron. Y me... Perdí la fuerza y... Y me chorríe por la palma abajo. Yo pasé por el alambrado, ya, se me rayó en las manos, por acá todavía tengo las cicatrices, en el pecho. Menos mal que en un mes se me llevó el resto. Y ese día, fue la primera vez que yo tuve un contacto cercano con la muerte. Yo pensé que me iba a morir, ese día. Pero no me dio nada. Y yo dije, me toca morir y me muero. Y un compañero que había ahí conmigo, me dijo, no, Alberto, vámonos, vamos para el campamento, vamos para el campamento. Y yo no quería ir. Yo le decía, no, vayas usted. Y avise que yo estoy aquí muerto, que ya me morí. Y él era desesperado, se iba, se devolvía, se iba y se devolvía, hasta que llegaron los otros compañeros. Y antes todos me animaron y me llevaron para el campamento. Y ahí mismo organizamos y nos vinimos para un son. Eso fue, pues, algo muy trágico. Don Alberto, ¿y qué recuerdos tiene de don Enrique y doña Sara, sus señores padres? De mis padres, a ver. De mi mamá, recuerdo, pues, los recuerdos que normalmente uno tiene la mamá, pues, que está pendiente de todo lo que le falta a uno, que está pendiente, pues, de todo, ¿cierto? De la casa, ¿cierto? De la cama, de la ropa, de todo, ¿cierto? Y de mi papá tengo unos recuerdos, como lo veí, yo siempre lo vi como un hombre muy liberal. Es decir, nunca se metió en la vida de nosotros. Él sabía la vida de nosotros. Posiblemente nos veía por ahí mal parqueados, digamos, pero jamás nos dijo una palabra, usted está mal parqueado, usted por qué hace eso, usted por qué hace aquello. Nunca nos dijo nada. Es decir, como que respetó mucho la libertad de nosotros. Nunca se metió. Y mi mamá también, en cierta forma, también se mantuvo como al margen de la vida que nosotros llevábamos, porque nosotros éramos muy locos. Y nunca jamás nos dijo nada. Y a mí me extrañaba mi papá eso. Pues, porque los padres dicen, venga, usted por qué está ahí, por qué llegó tan tarde. Mi papá nunca nos dijo nada. Y eso como que lo admiro yo de él. O lo admiré mucho pues de él. ¿Y cómo fueron esos primeros días de estudio en la escuela? Bueno, en la escuela, me meto con la escuela pública cuando quedaba en la plazuela. Y el primer pueblo mío fue con Rado Franco. En primero de primaria. Y muy nervioso cuando llegué a la escuela todavía me acuerdo. Muy nervioso porque es primera vez que uno entra a un establecimiento de educación y ya todo el día. En el tiempo de estudiar, todo el día. Pero no, me fue bien. Luego pasé al gimnasio juvenil diocesano. Luego pasé al liceo a terminar quinto de primaria. Cuando estaba al padre Urrea. Y luego seguí ya en el liceo normal. Terminé el bachillerato en el liceo. Terminó como bachiller liceísta. Bachiller académico en el liceo. Algunos recuerdos del gimnasio diocesano. Aquí hay unas fotos ahí muy icónicas con muchos personajes. Usted también ahí en un lugar muy especial. Aquí, en estas fotos. ¿Y dentro de su archivo también hay un archivo personal? Sí, hay varias fotos. Claro que yo en esa época, acá no tengo fotos. En mi casa había muchos álbumes de fotografías, cantidades. Cientos de fotografías. Todo el mundo cogió las suyas y esos álbumes quedaban desmantelados. Y yo logré guardar algunas. Que luego, después, posteriormente me perdieron también. Entonces, no quedé con fotos de esa época. Mis hermanas siguen tener fotos de esa época. Y aquí veo una de esa época, pues, de niñez. En mi casa, pues, cuando estábamos, nos reunimos todos. Yo no sé por qué en ese tiempo no existían las cámaras como hoy en día. Las cámaras digitales. Sino que una tía mía tenía lo que se llamaba, lo que se llamaba en esa época, no, máquina de retratar. Entonces, nos la prestaba. Y esa máquina de retratar era dada a la vuelta por toda la familia. Y toda la familia nos tomamos fotos con esa cámara. Y aquí esa fotico, pues, es de, precisamente, con esa cámara. Con la máquina de retratar. Que la llamábamos nosotros. Después regresa, va hacia Medellín a estudiar. Después de que termina el colegio. Sí, yo me fui para Medellín. Me presenté al Politécnico, pasé, estudié dos semestres. Construcciones civiles. Y salí de allá. Por bajo rendimiento académico. Y entonces de ahí me dio por andar. Me fui para Cali. Me fui para Urabá. Estuve andando un poco de tiempo. Y estando en Urabá me coloqué con el departamento. Y ya seguí derecho hasta que me pensioné. Seguí con el departamento de derecho. Hasta que me pensioné. Y después de pensionar, ya me puse a estudiar historia. Me presenté a la Universidad de Antioquia. A historia y pasé. Que esa era una de mis gomas, de mis hobbies preferidos. Estudiar historia. Y pasé y estudié historia en la Universidad de Antioquia. Y ya me vine para acá. De nuevo al pueblo. ¿Y cómo afrontó esa idea a la ciudad? Pues es un ámbito muy diferente. El del pueblo, el de la ciudad. Una vida totalmente diferente. Sí, la ciudad cuando uno llega por primera vez es muy dura, muy difícil. Afortunadamente yo tenía ya hermanos que vivían allá. Y eso nos hizo la vida un poquito mejor. Pero de todas maneras la ciudad cuando uno llega por primera vez es dura. Y el cambio. El cambio de ambiente allá es muy distinto todo. Pero uno se adapta. Le da trabajo a uno adaptarse, pero uno se adapta. Finalmente se adapta. La fotografía, ¿dónde fue esto? Ah, esto fue en Arboletes. En el volcán de Lodo y Arboletes. La fotografía fue... Cuando yo estaba con salud, precisamente estaba en Urabá, cuatro años y medio, casi cinco años. Y allá iban a pasear de mi casa. Y nos íbamos para el volcán de Arboletes a tirarnos allá, a llenarnos de lodo, porque eso es un lodo ahí caliente, ¿cierto? Y nosotros nos tirábamos allá y todo el mundo se llenaba, ese volcán se llenaba de gente. Uno allá no se hunde, uno flota como un corcho. Uno allá flota como un corcho en el agua, ¿cierto? Uno no se hunde. Entonces todo el mundo se tira allá y se quedan ahí dormidos. Y la gente que está en Guayabá se tira allá de boca arriba y ya se quedan dormidos. Y eso no les pasa nada, ¿cierto? El volcán es muy agradable. Y nosotros nos tirábamos ahí, nos bañábamos y luego nos íbamos para el mar que quedaba ahí cerquita. Y nos bañábamos de nuevo. Por acá, otras foticos. Ay, estoy en donde encontraron tantas fotos. Entre esas personas del Alberto que lo visitaban, por aquí hay una... Un mensaje, ¿qué le mandaron? De mi tío Alberto, recuerdo mucho las vacaciones de infancia que pasaba con él. Resulta que él por mucho tiempo fue vacunador en el municipio de San Carlos, pero antes trabajaba en el hospital Arboletes. En Arboletes, recuerdo mucho unas vacaciones de fin de año, en diciembre, que tuvimos... A ver, fuimos Silvia y yo a visitarlo. Estuvimos como una semana larguita. Fue una temporada como larguita de fin de año, con todas sus fiestas decembrinas. Recuerdo mucho que disfrutamos el mar, disfrutamos el volcán de Lodo, íbamos normalmente a cenar al restaurante donde guíe unos pescados gigantes y era como el mejor pescado que había en Arboletes en esa época. Tal vez estará el restaurante todavía, quién sabe, pero era maravilloso todo lo que se comía allí. Recuerdo que en esa época nos visitó allí en Arboletes un circo y fuimos como dos noches seguidas a una de las funciones. Ese era como el entretenimiento del momento. Esa era mi prima Mabel, Mabel Londoño. Ella, cuando fue a Arboletes, ya era una niña, una niña de escasos 10 o 12 años, y ellas iban con mis hermanas. Eso del circo fue muy charro porque era un circo de pueblo, pero estilo costeño. Ese circo me recordaba más a García Márquez que cualquier cosa, porque ese es el estilo de los gitanos que llegaban a Macondo con sus trucos y sus cosas, ¿cierto? Y ese circo se despidió por ahí tres meses. Todos los días se despedía y nunca se iba. Duró tres meses despidiéndose, ¿cómo le parece? Y todos los días le iba gente porque era la última función. Y al cabo de tres meses yo creo que ya nadie iba porque ya todo el mundo había ido y ya se fueron. Bueno, vamos a una pausa y ya continuamos. Continuamos acá en Personajes con más anécdotas e historias de don Alberto Londoño Jaramillo. Don Alberto, usted nos contaba que se va a la ciudad y decide estudiar historia, pero ¿qué es lo que de verdad lo mueve para tomar la decisión de esta carrera? Pues yo legalmente la decisión de estudiar historia la tomé muy tarde. Me gustaba desde pequeño, ¿cierto? Pero cuando uno está terminando el bochillerato no se desorienta, ¿cierto? Entonces empiezan todos, ve, estudia esto, estudia aquello, no estudia eso que eso no da plata, empiezan a llenarle la cabeza no de cucarachas, ¿cierto? Y uno finalmente se desvía. Entonces yo empecé a estudiar Derecho, empecé a estudiar Sociología, Construcciones Civiles y ninguna de esas carreras me gustó, ¿cierto? Y yo, pues en el fondo de mi corazón, historia, historia, historia. Por ahí me tocaba, pues en el fondo del corazón, vea, historia, historia, acuérdese, historia. Hasta que estudié historia. Y fue la única forma que me quedé tranquilo, ¿cierto? Pero eso me, no, eso me, digamos, en cierta forma me mortificó mucho tiempo no ser historiador, ¿cierto? Y me arrepiento de no haber estudiado desde joven eso, pues de haberme dejado llevar por esas influencias de los amigos que me decían, no, estudié esto, no estudié eso, que es una plata, venga, estudié esto. Yo creo que la carrera, pues la carrera no lo hace a uno, uno hace la carrera, ¿cierto? Si un médico, por médico que sea, pues si no le gusta la carrera, es malo. Un abogado, si se mete a estudiar Derecho solo por conseguir plata, es malo, ¿cierto? Es mal abogado. Pero una persona que me meta a cualquier carrera puede ser la más insignificante del mundo. Y lo hace con pasión, y lo hace con devoción, triunfa, ¿cierto? Eso lo ven en el fútbol, la gente que triunfa en el fútbol, ¿cierto? No es fácil. ¿Quiénes triunfan? Los que tienen pasión, ¿cierto? En todos los deportes, en el ciclismo, con Mariana Pajón, con toda esa gente. ¿Por qué triunfan? Porque tienen pasión, ¿cierto? Porque sienten vocación, por ejemplo. Otra persona que me ponga a montar en bicicleta no llega hasta allá. ¿Por qué? Porque no tiene esa pasión, ¿cierto? Entonces, uno es el que hace la profesión. La profesión no lo hace a uno, sino uno a la profesión. Alberto, en ese gusto por la historia que tiene que ver su padre, pronto algunas historias nos contaban por ahí que él era también muy amante de la lectura, de la escritura, de conocer cosas. ¿Usted recuerda como muy pequeño de estar ahí como pendiente que él le contaron muchas cosas del pueblo, del mundo, de Colombia? Pues, yo leí de muchas cosas a mi papá. Entre esas fue esa vocación por la historia. Pero yo en ese tiempo no me interesaba. Por ejemplo, mi papá perteneció mucho tiempo al Centro de Historia de Sonsón y yo nunca me interesé como por eso. Yo me interesé fue después, ¿cierto? Por eso, porque yo joven tuve muchos conflictos, conflictos existenciales que llamamos, ¿cierto? Yo no me sabía definir. Yo no sabía para qué lado coger. Yo estuve mucho tiempo en esa comunidad nebulosa, ¿cierto? Hasta que finalmente ya salí y me ubiqué, ¿cierto? Pero uno cuando estaba joven terminaba chirato, normalmente uno se pierde, ¿cierto? Pero uno tiene que tener buenos días en esa época, en esa adolescencia, que lo sepan llevar. Porque mucha gente se queda perdida, ¿cierto? Mucha gente se pierde, se meten a las drogas, al alcoholismo, ¿cierto? Pero lo bueno es uno volverse a encontrar digamos con uno mismo y seguir con lo de uno, pues con su vocación, con su... Don Alberto Sora nos contaba pues el transcurso que estuvo en otros pueblos, ejercía otras profesiones en otros pueblos. ¿Por qué decide venir a aplicar la historia a Sonsón? Porque en primer lugar yo ya estaba pensionado, ya había terminado mi carrera, yo dije, pues yo qué me quedo haciendo en Medellín, ¿cierto? Viendo pasar carros, no. Entonces yo dije, pues me voy para Sonsón y me iré para Sonsón porque aquí primero muy normal que uno vuelva como al lugar de sus orígenes, ¿cierto? Y en segundo lugar el centro de historia estaba ahí como servido en bandeja porque el centro de historia tuvo una pausa, no se cerró del todo, el centro de historia siguió funcionando, siguió prestando sus servicios de consulta, de asesorías, todo eso, ¿cierto? Pero digamos que Elmer Flores, que era el presidente, él trabajaba y a él no le quedaba tiempo, digamos, de dedicarse al centro de historia. Entonces yo llegué en un momento que él prácticamente me lo cedió, ¿cierto? Me dijo, no quédese usted con el centro de historia, usted tiene todo el tiempo, tiene todas las posibilidades que quédese con el centro de historia. Entonces yo seguí con el centro de historia y ahí estoy todavía. Y entonces va destapando, Don Alberto, ¿por qué es importante conocer la historia? Pues la historia es importante conocerla, es mi libro. Porque el que no sabe de dónde viene tampoco sabe para dónde va, ¿cierto? Yo comparo eso como con un edificio. Cuando usted construye un edificio, no lo construye el nivel del piso hacia arriba. Usted tiene que cavar unas bases, unos cimientos, ¿cierto? Que es lo que le da firmeza a lo que está sobre el suelo, ¿cierto? Lo mismo se ve con uno. Si uno no cava en el pasado y se ubica en el pasado y sabe exactamente de dónde viene, tampoco va a saber para dónde va a ir. Tampoco va a saber qué vida va a construir, ¿cierto? Entonces, mucha gente, pues, es muy normal que hoy en día la gente se desconozca mucho el pasado. Hay gente que no conoce ni los abuelitos, ¿cierto? Y es gente que uno los ve a la deriva, ¿cierto? Para allá y para acá. Entonces, es muy importante conocer el pasado para uno saber de dónde viene y para dónde va, para darle continuidad a esa vida, ¿cierto? Porque la vida de uno no es solo la vida de uno, es la vida de los padres, la vida de los abuelos, la vida de los bisabuelos. Todos, todos han construido un proyecto de vida y ese proyecto de vida se va proyectando a los hijos y eso es lo que le toca a uno continuar. Por lo que es importante la historia me parece a mí. Don Alberto, ¿qué tal si nos habla un poco sobre el libro que le acabamos de entregar? Sí, este libro lo escribí ¿Por qué decidí escribirlo? Lo escribí precisamente cuando terminé la carrera. Esto fue un concurso que yo me gané con el Instituto de Cultura de Antioquia. En esa época me gané como 15 millones de pesos y entonces edité el libro. Edité el libro. Fue un trabajo muy arduo porque me tocó cuando eso yo todavía no vivía aquí sino que yo tenía que venir y quedarme 15 días, 20 días investigando. Yo me encerraba en el Centro de Historia con un secretario que tenía a coger la acción, toda la acción desde el 60 para adelante, hoja por hoja a ver qué artículos sacábamos y yo tengo una base de datos inmensa de eso. Después el portón, las revistas, después encerrarme en el Archivo Municipal cuando estaba Dioselio, allá me encerré, me colaboró mucho la Gabriela Grisales y Marta Ospina, una archivista que también hay aquí. También me clavé en esos archivos meses en la Casa de la Cultura, fuera de los archivos de la Universidad de Antioquia, de la AFIT, pues en todas partes uno se está metido allá buscando y buscando y buscando y eso dio como resultado este librito, ¿cierto? Este libro pues fue mi primer libro, digamos, pues ahí tengo planes de construir, de hacer otros dos que estoy investigando, vamos a ver hasta cuando se me da la oportunidad de publicarlos. Humberto, aparte de esa pasión por la lectura y la escritura, también por el deporte, por el ciclismo, por el grupo y caminantes. Sí, yo toda la vida me fui deportista, pues no de alto rendimiento ni de, sino de goma, ¿cierto? Pues fui, me gustaba trotar, yo nunca dejé trotar, me gustaba correr, me gustaba nadar, yo era muy buen nadador al principio, yo porque me dejé de la natación, pues yo era un clavadista, yo era un clavadista quinson-son, impresionante, y yo donde iba, pues lo primero que buscaba era charcos profundos para clavarme, inclusive charcos hasta peligrosos, pero yo si no me clavaba ese charco no me venía contento, inclusive por la mutata una vez me clavé el puente a un charco que hay debajo, que eso es lleno de rocas, y yo calculé bien el punto para caer porque yo caí y ahí me malí, si yo hubiera seguido derecho para abajo, me estrello contra una roca de esas, pero yo si no, si yo era un charco que no me clavaba, no, no me venía contento, me venía aburrido. Continuemos destapando. Vamos a ver qué me hay aquí, vea esto, este es sobrino también de Gabriel Lizaza, y sobrino mío también. Que le hacía muchas maldades, ¿verdad? Gabriel Lizaza era muy, sí, era muy tremendo, él era un tío mío, era casado con una hermana de Gabriel Lizaza, con Lucy Lizaza, y este era el hijo mayor de él. Ese muchacho terminó suicidándose. Y aquí está una foto, tampoco la conocía, pues sí la conocía, pues ya no me acordaba de ella. Aquí estoy yo, no había terminado ni bachillerato, todavía tenía pelo. Y aquí está mi hermano, Julián, que ya vive en Estados Unidos, Gonzalo, que es el niño, aquí estaba de, no, pues de, de dos o tres añitos, si acaso. Gloria. Bueno, la familia no está, afortunadamente, todavía está, los hermanos, pues completos, mi papá y mi mamá si faltaron. ¿Qué más hay aquí? Esta foto, si es un carnet estudiantil por la edad del bachillerato. No recuerdo en qué año fue eso, eso fue como en, como en 10 o 11, pues ahí tengo otras fotitos también. Bueno, don Alberto, muchas gracias por estar acá en Personajes, por contarnos un poco de sus historias y todas esas anécdotas que le han ocurrido en el transcurso de la vida. Ah, muchas gracias a ustedes también por recordarme tantos momentos que ya casi los tenía olvidados. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias Tatiana y muchas gracias Julián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!